¡Suscríbete al canal! No hay segundas oportunidades. No quiero que te lo pierdas. Nos vemos en New Orleans. Ponte algo lindo, aunque lo veas desde casa, dijo el rapero en un video que publicó en sus redes sociales. Luego de la noticia que dio la NFL, los fanáticos se mostraron receptivos y alegres de que sea el cantante y productor de 37 años quien se presente en la casa de los New Orleans Saints, pues esperan un show de primer nivel con algunas de sus canciones más emblemáticas. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.